Categoría 2002, Petroli ya ha tapado uno. Sánchez quiere el 3 a 3, Valentín, lo que acaba de sacar Petroli, me vuelvo loco. La sonrisa de Franco, atajada infernal, subí la tic toc. Un poquito más hacia la izquierda, quizás invitando a que el remate vaya hacia allá. Estira la mano cambiada y después el travesaño termina ayudando, no pudo empatar la serie.